Música Llevamos tres talleres y es muy completo, todo el personal súper capacitado, pero saben muchísimo de todo el entorno, están enterados de todo, mucho más incluso que nosotros mismos los que vivimos acá, entonces da gusto porque estamos aprendiendo y a la vez rememorando todo lo que lo concerniente al pueblo, al patrimonio, tanto cultural como territorial, así que súper importante, de verdad este taller ha sido estupendo, me ha gustado mucho. Oh, me alumbré en el pensamiento, cantaré lo que yo siento, con mi guitarra mestiza, que alumbra desde son duras, y en mis manos se improvisa, que alumbra desde son duras, y en mis manos se improvisa, tenés que saber, tenés que saber, va a ir volando por los vientos, lleva con... La idea es poder generar alianzas con otros emprendedores, poder hacer rutas turísticas, poder hacer gestiones turísticas, experiencias turísticas, con otras entidades, por ejemplo, con hostales, con lugares de comida, con restaurantes, con cabalgatas, con personas que tengan otras alianzas como kayak. Los dejo a todos invitados para que se den una vuelta contra Iguén y contáctenos. Este canto que te traigo, te será muy familiar, pertenece a las cantos... Nos dan herramientas para nosotros poder capacitarnos, vender nuestros productos, empoderarnos, las personas puedan visitar Iguén y puedan quedarse acá, venir todos los años y así hacer un turismo a futuro, donde las futuras generaciones conozcan también y que somos los pequeños emprendedores los que van a echar adelante Iguén en este caso. Hemos notado un avance interesante en la organización de los actores del turismo, entendiendo que el turismo también se compone de cuatro ejes principales, el territorio, la comunidad, el organismo público y el privado. Estos últimos son bastante importantes para llevar a cabo todas las iniciativas que permitan posicionar a nuestro territorio, posicionar a Iguén dentro del marco del turismo y también todos los derivados que salen de éste. Sería muy importante unirnos y que cada persona que tenga un emprendimiento tanto columnario como de tipo turístico en general, que nos unamos y hagamos algo entretenido para el turista, para el huésped y que llame la atención. O sea, hacer de Traillén lo que fue, un gran pueblo con mucha cultura culinaria, con antepasados que nos trajeron mucho conocimiento. Así que sería muy bonito poder organizarse en eso. Gracias. Gracias. Gracias.